Y un punto importante a destacar es que el trabajo conjunto en materia de seguridad y defensa tiene mucho que ver con la labor de desminado de la frontera, que hay un compromiso de ambos gobiernos, de ambos estados, para que el año 2016 se concluya con esta tarea de desminar la zona de frontera peruano-ecuatoriana. Que en algún momento de nuestra historia nos ocasionó una división que ya precisamente ha sido superada luego del Acuerdo de Paz de 1998, del 26 de octubre de 1998, suscrito en Brasilia. Desde entonces Perú y Ecuador han fortalecido sus lazos de amistad y de cooperación, de desarrollo, para ahora unirse y combatir a un enemigo común, que es la pobreza y la desigualdad, según las propias palabras de ambos mandatarios, que en algún momento en la ciudad de Chiclayo, en el mes de febrero, pronunciaron. Bueno, ya vemos a ambos mandatarios encabezando la mesa de reuniones, lo acompaña el premier Juan Jiménez Mayor al presidente Ollantumal Atasso, así como el canciller Rafael Roncagliolo por el lado ecuatoriano, lo acompaña al presidente Rafael Correa, el canciller también Víctor Patiño. Intervención del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa del Gato. Querido presidente Humana, la delegación del Perú, la mente de la delegación del Ecuador, ministros, ministros, secretarios, secretarios, altos funcionarios, funcionarias, señores periodistas, señores miembros de la Casa Pública, funcionarios de Ecuador y Perú presentes, y un especial, pues, cariñoso, en el fondo, saludo a la ciudadanía cuencana, bastante en número y en calidad representada en nuestro gabinete, y también aquí con nuestro querido compañero, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Reciban todas y todos un abrazo, y a nuestros hermanos peruanos, pues, está de más decirles que se encuentran en su casa. La verdad es que me han preparado un discurso bien protocolario, con los lugares comunes de siempre, y como algo tiene que cambiar, pues, vamos a lanzar algunas ideas un poco en forma espontánea. Creo que estamos haciendo historia. Dos países hermanos que nunca debieron estar distanciados por cuestiones, pues, que probablemente en algún momento tuvieron lógica. Tuvimos varios conflictos violentos, y hoy incluso actuamos como un mismo gobierno trabajando juntos. Creo que es un caso único en el mundo. Pero debemos tener claro que la paz no es solo ausencia de guerra, no es solo la ausencia de violencia, balas, cañones, sino que también es presencia, presencia de justicia, presencia de dignidad, presencia de servicios básicos, presencia del Estado garantizando derechos, etc. En ese sentido nos falta mucho por recorrer. Se ha hecho muchísimo, se ha avanzado grandemente. No me gusta mercantilizar las relaciones bilaterales, pero, por ejemplo, en comercio, va mucho más allá las relaciones de Cobra y Perú, que el simple intercambio comercial. Pero obviamente el intercambio comercial también es importante. Ha subido vertiginosamente ese intercambio comercial, alcanzando cerca o superando ya los 3 mil millones de dólares. Se ha avanzado en los ejes viales, se ha avanzado en programas comunes, por ejemplo, de servicios sanitarios. Se ha avanzado, eso es claro. Pero el camino por recorrer todavía es bastante largo. Y no solo debemos ir rápido, sino que debemos recuperar el tiempo perdido. Así como se ha avanzado grandemente en determinados aspectos, por ejemplo, los ejes viales, todavía nos faltan vuelos transfronterizos, que empezaron por parte de una empresa privada y dejaron de funcionar, supuestamente por falta de demanda, rentabilidad, etc. Yo creo que es más bien por falta de ganas y apoyos adecuados de los correspondientes estados, en este caso el Estado ecuatoriano. Llevamos 40, 50 años hablando del proyecto Puyango-Tumbes y cada día es un nuevo obstáculo, un nuevo pero. Y de repente se nos dan informes como que está 80% avanzado el proyecto, la construcción. No, 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 los términos de referencia para llamar al correspondiente concurso. Entonces, como que si no hay sentido de la urgencia, yo siempre repito y con mucho respeto a nuestros compañeros peruanos, pero que es un problema en el Ecuador y creo que en toda Latinoamérica, ya es difícil tener el sentido de lo importante. Aquí se da más importancia a los concursos de belleza que a la educación, como canta calle 13. Pero cuando ya rara vez tenemos el sentido de lo importante, casi nunca hay el sentido de lo urgente. Es importante hacer el Puyango-Tumbes, pero que demore 40 años más, no pasa nada. Y sí pasa. Son generaciones perdidas para el desarrollo, el abandono de nuestras poblaciones fronterizas que ya sufrieron demasiado por ese conflicto centenario. En verdad hubo varios conflictos. Lo más grave fue de media centuria con la hermana República del Perú. Desminado. Ya está el 2017. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que demorar tanto? Pero nunca se hacen esas preguntas. Ahí estamos dando ejemplo al mundo. Hasta donde sabemos no ha habido antecedentes de dos países beligerantes ahora en conjunto tratando de desminar lo que durante el conflicto se minó. Sin embargo, también nos informan. Ya 60% del desminado ha avanzado. Maravilloso. Y de repente, no, no. Pero en la primera parte, porque aquí hay 100.000 minas más. Y van dando poquito a poquito la información. Todavía existe, presidente Humala, no nos engañemos, desconfianza. Entre nuestras instituciones, entre las Fuerzas Armadas, y eso debe ser totalmente superado. No solo que no pueda haber esa desconfianza, sino que ya en los procesos integracionistas que está viviendo nuestra América debemos tener políticas comunes. Entre ellas, la política de defensa. En consecuencia, hay que dar de una vez por todas toda la información y ejecutar ese desminado lo más rápidamente posible. Hemos dado algunos ejemplos de cosas donde ha habido problemas. No hay ese sentido de la urgencia. Y para eso son estos gabinetes. Recuerden que Ravindranas Tagore, el poeta hindú, que le puso Mahatma, alma grande a Gandhi, decía, no basta querer, hay que saber el camino. No basta tener buena voluntad. Tenemos que trabajar eficaz, eficiente, contundentemente por nuestros pueblos. Ecuador, Perú, América Latina, no tiene más tiempo que perder. Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo. Es increíble. Y en base a la costumbre, hemos perdido la capacidad de este asombro. Pero es increíble que una región tan rica como Latinoamérica tenga todavía pobreza. Seamos la región más desigual del mundo. Ya no tenemos más tiempo que perder. Con esa inspiración que nos dejaron nuestros libertadores, Bolívar, San Martín, con ese ejemplo, con esa muestra de constancia, sacrificio, visión de futuro, a recuperar, no solo a ir rápido, sino a recuperar el tiempo perdido. Queridas compañeras, compañeros de los respectivos gabinetes, queridos funcionarios, a tener sentido de la urgencia y hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido, sobre todo para nuestras poblaciones fronterizas. Esperamos que este sexto gabinete sea muy fructífero, sirva para avanzar esos proyectos, esos programas, esas políticas que van lentamente o incluso se han detenido y no sirvan tan solo para empujar las 15 días antes del gabinete, porque los presidentes vamos a pedir cuenta, sino permanentemente con metas muy claramente señaladas y se pueda determinar los avances que deben ser monitoreados por los respectivos ministros, las respectivas instancias, los representantes del plan binacional, etc. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente hermanas y hermanos peruanos, bienvenido, señor presidente Ollante Humala, siéntase como en su casa, porque está en su casa. Cuenca es una ciudad bellísima, es un orgullo para el Ecuador, patrimonio de la humanidad y Ecuador, y otro pedazo de la patria grande que con estos gabinetes ayudamos a construir día a día. Que este sexto gabinete binacional sigamos actuando como un solo gobierno para beneficio de nuestros respectivos pueblos que son uno solo, que nos ayuden a vencerlo más rápidamente la pobreza, la injusticia, que nos ayuden a construir esa paz verdadera, que no solo la ausencia de violencia, sino presencia, presencia de derechos, presencia del buen vivir, presencia del desarrollo, el desarrollo, el nuevo nombre de la paz, como decía Paulo VI. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Presidente ecuatoriano Rafael Correa dejó de lado el protocolo de su discurso para señalar y demandar a ambos gobiernos, a ambos gabinetes, tener mayor sentido de la urgencia para realizar los trabajos que verdaderamente importan al desarrollo de ambas naciones. En estos momentos hace uso de la palabra el presidente Ollanta Humal Atasú. de la República Hermana del Ecuador, Rafael Correa, hermano Rafael, señores ministros de Estado, presentes en este sexto encuentro binacional, señores autoridades, personalidades que hoy día nos acompañan también en esta jornada de trabajo, a todos, a todo el querido pueblo hermano del Ecuador y pueblo del Perú que a través de las cámaras de televisión y prensa nos están mirando, nos están observando. Primero, quiero agradecer a Rafael esta voluntad política que la muestra y la hospitalidad que hoy día con la cual nos acogen en esta hermana histórica y hermosa ciudad de Cuenca. Nos sentimos como en nuestra casa, Rafael, así nos sentimos porque así es la muestra de cariño que nos demuestras tú y nos demuestra toda tu gente y el pueblo en general que sale a las calles a saludar este encuentro de dos hermanos que el objetivo que como objetivo tienen la paz y el desarrollo como ha señalado. Yo he trabajado de oficial he trabajado en las zonas de frontera en Namballe, en San Ignacio y puedo testimoniar que tal vez es el sexto encuentro que como gobiernos nos planteamos y los trabajamos marcando agendas y también renegando un poco de la lentitud de las burocracias estatales. pero creo que el pueblo ecuatoriano y el pueblo peruano ya tienen muchos encuentros. Son encuentros que van más rápido que nuestros gobiernos y hay que señalarlo así porque los pueblos que viven a uno y otro lado de la frontera ya se van organizando y conviven y van desarrollando sus propios mercados, sus propios circuitos comerciales y sus lazos de amistad. Es importante por lo tanto que ambos gobiernos debemos seguir el ritmo que hoy día nuestros pueblos nos imponen, nos imprimen y a través de políticas públicas podamos nosotros resolver, mejorar sus condiciones de vida. Hoy día es importante mantener este tipo de políticas cuando tenemos un entorno internacional bastante preocupante por la crisis que se vive en la zona euro, por las situaciones que vive China, Estados Unidos, que son los grandes compradores muchas veces de nuestros productos, nuestros recursos naturales. Hoy día vemos el desarrollo que viene teniendo Ecuador que es un desarrollo muy importante y que marca pauta en la región latinoamericana y de igual manera el Perú también viene trabajando este crecimiento económico. Pero creo que el gran reto que tenemos ambos pueblos es transformar este crecimiento económico en desarrollo, en bienestar, en buen vivir como nos ha señalado Rafael. Y este desarrollo tenemos que trabajarlo escuchando a la gente de abajo. no solamente el desarrollo o el crecimiento económico lo pueden enarbolar la banca o los grupos económicos, el crecimiento económico es el esfuerzo de esa chola cuencana, de esos compatriotas, esa gente de a pie que está trabajando día a día más de 8 horas de trabajo, muchas veces sin derechos laborales, muchas veces con prestaciones precarias de salud, todos ellos han sumado en estos años al crecimiento económico que permite que haya un boom en la construcción, un boom en los servicios de turismo, un boom económico para invertirlo en la construcción de conectividad, carreteras. Rafael me contaba cómo se han ido avanzando en el tema de las carreteras junto con el señor alcalde de Cuenca y me da gusto porque lo que estamos haciendo como gobiernos es ese esfuerzo de crecimiento económico que han logrado particularmente o principalmente el pueblo ecuatoriano y el pueblo peruano se traduce en beneficios para ellos para que de Guayaquil a Cuenca ya no lo hagan en 4 horas 5 horas ahora creo que es 2 horas 2 horas y media 3 horas y respetan el límite de velocidad 3 horas y respetan el límite entonces eso cambia la vida eso cambia la vida se te puede dar oportunidad de ir a Guayaquil a ver un negocio un trabajo almorzar ahí y te vienes a dormir a tu casa y eso son las pequeñas cosas que cotidianamente se van haciendo y mejoran nuestra calidad de vida mejoran nuestra vida la unidad latinoamericana la unidad regional hoy día ven en las relaciones que vamos construyendo Ecuador y Perú un modelo estos gabinetes binacionales queremos también ampliarlos con otros países hermanos fronterizos pero no podemos dejar de señalar que este es el camino que se va construyendo nos ha tenido nos ha costado mucho esfuerzo mucho dolor en el pasado llegar a la conclusión de que el camino es la paz el camino es la unidad el camino es resolver el problema de ecuatorianos y peruanos particularmente afincados en las zonas de frontera las zonas de integración fronteriza donde si echamos pluma aproximadamente son 5 millones de peruanos y ecuatorianos que viven en toda esta zona es un gran esfuerzo que realicemos nosotros políticas que permitan colocar las zonas de frontera como zonas modernas zonas de polo de desarrollo y no como normalmente encontramos que las zonas de frontera son las zonas más abandonadas porque como dicen en Perú el que no llora no mama y entonces como no se escucha el llanto de la frontera entonces muchas veces los estados los gobiernos se olvidan de los pueblos de frontera eso es lo que está cambiando por eso creo que los proyectos como ha señalado Rafael el proyecto Puyango Tumbes un proyecto binacional es una es un reto porque lo que ha habido es la tendencia de ambos estados de no hacerlo si no yo no me explico como más de 40 años todavía estemos en las bases en los temas de perfil etcétera este es un reto a demostrar que los estados ecuatorianos y peruanos no somos incapaces si hay voluntad política y es un reto para la burocracia estatal que trabaje más allá de las 8 horas que agarre un sábado o un domingo también y trabaje y que interprete que las normas cuando son absurdas hay que revisarlas y no nos enfranjemos simplemente en que la norma dice tal cosa y por lo tanto todo se tiene ahí porque los pueblos no se alimentan de normas los pueblos se alimentan de una economía real no una economía teórica y si este proyecto va a involucrar el incremento de más de 40 mil hectáreas de terrenos que van a servir de pan llevar van a servir de producción tanto para hermanos ecuatorianos y hermanos peruanos pues yo me pregunto como se lo podría preguntar la gente de a pie y que esperan porque no lo hacen entonces es un reto para ambos gobiernos relanzar este proyecto tomarlo nosotros y lanzarlo con franqueza con transparencia y si hay errores corregirlos pero no dejarlo pasar este proyecto cuando ayer venía de a la oficina me llegó la noticia de que había un tema de las becas becas de amistad en las cuales la verdad que no se están considerando porque son tan pocas las que se han logrado colocar de ambas partes que que se está bobiando yo te propongo Rafael retomar este tema y que le pongamos como decimos fuerza a este tema y pongamos una buena cantidad de becas y que nos comprometamos porque este esfuerzo es para los para los jóvenes para los niños que requieren hoy día una oportunidad creo creo que si queremos realmente transformar nuestras realidades tenemos que apostar por la educación hemos apostado al caucho y nos fue mal el Perú producía caucho en las zonas de Loreto en esa época le dimos impulso a la industria automotriz y logramos sí que venga Enrico Caruso a cantar a Iquitos que venga el arquitecto Eiffel el que hizo la torre en París que venga a construir una pileta en la plaza de Iquitos y una casa de fierro se acabó el caucho se acabó todo se fue Eiffel se fue Caruso y al final nos dejaron el genocidio el exterminio de comunidades boras y huitotos que eran los dueños ancestrales de esas tierras de esos territorios y fueron esclavizados por 5 o 6 familias latifundistas para explotar las caucheras y al final quedó Loreto sumido en la pobreza y en la miseria entonces somos una región de oportunidades que hemos perdido tuvimos el guano el salitre en el caso del Perú y no tuvimos desarrollo hoy día tenemos la oportunidad con economías sólidas que están invirtiendo en nuestros países apostar en un recurso que hasta ahora no se ha invertido que es la inteligencia de los jóvenes que es la educación que la educación no sea un instrumento de exclusión un instrumento de dominación que sea un instrumento de inclusión y de transformación por lo tanto creo que hay que ponerle impulso en este tema por eso está nuestra ministra de educación está también la ministra de educación de Ecuador entonces yo creo que no hay excusa para ponernos a trabajar en el tema educativo y así vamos a ir avanzando y vamos a dar un ejemplo a otros países para que puedan sumarse a estos gabinetes binacionales y ojalá que en el futuro hagamos estos gabinetes multinacionales con más países porque los enemigos comunes que tenemos en la región son la pobreza la desigualdad la exclusión la discriminación nosotros venimos acá a trabajar y compartir experiencias una experiencia que por ejemplo está llevando el gobierno del Ecuador sobre programas para mejorar o incluir económicamente productivamente a las poblaciones con capacidades especiales es un programa muy importante que nosotros tenemos que trabajarlo porque este tipo de cosas positivas hay que hay que compartirlas y así vamos a trabajar creo que en ese sentido el gobierno ecuatoriano nos ha demostrado que va avanzando en una serie de programas sociales que son muy importantes y que pueden trabajarse en ambas regiones y también puede replicarse en otros países de la región por eso es importante estos gabinetes binacionales y nuestra presencia obedece Rafael a nuestra voluntad política de seguir avanzando en estos temas y resolver problemas concretos de la gente que está esperando de nosotros de estas reuniones algo concreto por lo demás creo que debemos ahora ver la agenda de trabajo e inmediatamente como se dice remangarnos la camisa y ponernos a trabajar muchas gracias el presidente Ollanta Humala también ha hecho mención acerca de la lentitud de las burocracias gubernamentales que hacen muy lento el desarrollo de los proyectos binacionales que se han comprometido ambos gobiernos desde el mes de febrero en la ciudad de Chiclayo el jefe de estado también ha señalado